¡Wow! ¡Es un enorme waffle arcoiris! ¡Excelente! ¿Y Oscar tiene 10? ¡Wow! Jane tiene 100 waffles de arcoiris. ¡No puedo creer lo que veo! ¿Cómo vas a comerte todo eso? Muy bien, empecemos con Emma. Ella sí será capaz de comerse un waffle. Pero definitivamente no tiene mucha prisa. Emma comerá lentamente usando tenedor y cuchillo. Definitivamente quiere disfrutar cada bocado. No la molestemos. Muy bien, Emma ha terminado. Es el turno de Oscar. Voy a comer todos estos waffles de un instante. Solo denme un par de minutos. ¡Está delicioso! ¿Quién hubiera pensado que los waffles de arcoiris eran tan sabrosos? Chicas, estoy un poco lleno. He terminado los waffles por completo. Ahora es el turno de Jane. ¡Por fin! Vaya qué delicia, estoy encantada. No puedo dejar de comer estos waffles. Son tan dulces. Quiero comerlos por siempre. ¡Qué bueno que tenga muchos waffles! ¡No voy a parar! ¡Oh, no! ¡Algo salió mal! ¡Chicos, mi montaña de waffles se cae! ¡Oh, no! Están por todas partes. Lo siento. Chicos, ¿están bien? Jane destruyó su torre de waffles, pero ahora todos pueden comerlos. ¡Sigamos! En esta ronda, Jane tiene solo un pequeño caramelo. Oscar tiene 10. Y Emma tiene 100 skittles. ¡Excelente! Es un recipiente lleno de caramelos. Pero la primera será Jane. Vamos a apreciar el sabor de ese caramelo. Está bien. Es tan sabroso y tan patético a la vez. Solo me quedó un pequeño pedazo. ¡Auch! Me mordí el dedo. Ese trozo era muy pequeño. Deja de burlarte. Ahora es tu turno. Con mucho gusto. Vamos a probarlos. Tengo una idea. Voy a lanzar los kittles y los atraparé con la boca en el aire. ¡Qué delicia! Y muy divertido. ¡Fantástico! Emma, ahora te toca a ti. ¡Por fin! Quiero comer todos estos caramelos. Me encantan los dulces. Son tan sabrosos. No he probado nada mejor en mi vida. Quiero comer todo. Pero creo que esto me tomará mucho tiempo. Estoy un poco cansada de comer. Parece que los chicos están de acuerdo contigo. También están aburridos. Creo que tengo una idea. Por aquí tengo un enorme pop-it. ¿Puedo meter los kittles en él? Es tan colorido como los kittles. ¡Excelente! Ahora voy a necesitar un quemador de gas. Calentaremos un poco los caramelos. No tengan miedo. Sé usar eso muy bien. ¡Listo! Ahora podemos sacar el resultado del molde. ¡Funcionó! ¡Miren qué belleza! Además, está delicioso. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Esa mariposa de skittles se ve increíble! Oye, Emma, ¿no quieres compartir con nosotros? ¿De verdad? ¡Vaya! ¡Estoy tan contento! Oscar, comparte conmigo también. ¡Guau! ¡Es delicioso! No puedo dejar de comer. Gracias, Emma. Emma, ¿por qué estás tan triste? ¿Solo tienes una Coca-Cola? Veamos qué tienen los demás. Jane tiene 10 y Oscar tiene 100 botellas de Coca-Cola. ¡Excelente! Empecemos con Emma. Ella tiene menos. ¡Qué extraño! No sale nada. Espera un momento. No es Coca-Cola. ¡Es jalea de Coca-Cola! ¡Qué delicia! Emma tiene mucha suerte. Y se lo comió todo tan rápido. Muy bien. Ahora es el turno de Jane. Con mucho gusto. Tengo una idea. Voy a beber esa Coca-Cola usando un embudo. Solo tengo que cubrir la Coca-Cola con el embudo y listo. ¡Funciona! Chicos, estoy bebiendo 10 botellas de jalea a la vez. ¡Delicioso! Ahora es tu turno, Oscar. Con mucho gusto. Quiero probar toda la jalea. Está deliciosa. Eso se ve asqueroso. Sí, Oscar. ¿Dónde están tus modales? ¿A quién le importan los modales? ¡Miren esto! Puedo beber dos botellas a la vez. Estoy encantado. Me gusta mucho. ¿Por qué nadie me había dicho antes que puedo hacer jalea con Coca-Cola? ¡Es deliciosa! ¡Listo! ¡Me bebí todo! ¡Fue legendario! ¡No tengan miedo, chicas! Es una Oreo. ¡Qué linda! Pero Jane tiene una pila de 10 Oreos. Y Oscar tiene 100 galletas. ¡Increíble! Empecemos con Emma. Ella solo tiene una galleta. Pero tiene mucha leche. Pruébala rápido. El relleno es delicioso. Estoy lista para comer la galleta solo por el relleno. Es lo más rico del mundo. Ahora beberé un poco de leche. ¡Delicioso! ¡La combinación perfecta! Lástima que se haya acabado tan rápido. ¿Quién sigue? Jane, adelante. Muy bien. Tengo 10 galletas deliciosas. Voy a sumergir la primera en la leche. Ahora la probaré. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Me encanta! Lo siento, pero las galletas Oreos son mi debilidad. No puedo dejar de comerlas. Son increíbles. Y ahora es el turno de Oscar. ¡Sí! ¡Por fin! Incluso se me ocurrió una idea. Voy a verter toda la leche encima de la torre de Oreos. Ahora la probaré. ¡Vaya! ¡Qué delicia! Las Oreos están empapadas de leche. Esto les da un gran sabor. ¡Increíble! Chicas, desde este momento las galletas Oreos son mi golosina favorita. ¡He terminado! ¡Lo logré! ¡Buen trabajo, amigo! Es solo una patata frita. Los demás tienen mucho más. Oscar tiene 10. Y Emma tiene 100. ¡Excelente! La primera tiene que ser Jane. Adelante, amiga. Parece que Jane quiere disfrutar de esta patata al máximo. Tendremos que esperar un poco. ¡Listo! Ahora es el turno de Oscar. ¡Excelente! Vamos a probar una. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es deliciosa! Ahora puedo comer todo a la vez. ¡Mucho mejor! Ahora es mi turno. Probaré una patata. ¡Está deliciosa! ¡Me encanta! Oye, déjanos probar un poco. Somos amigos, ¿verdad? ¡Qué codiciosa! Oye, Jane, vamos a robarle las patatas fritas a Emma. Creo que es una idea genial. Vamos, ayúdame a levantar la mesa. ¡Eso es, amigo! ¡Ya casi la tenemos! ¡Funcionó! ¡Es hora de comer! ¡Me encantan las patatas fritas! He terminado la primera patata. Oigan, ¿dónde están todas mis patatas fritas? ¿Se comieron todo como pudieron? ¿Son mis amigos o qué? ¡Guau! ¡Es un maqui dulce! Jane tiene 10. Y Oscar tiene 100 maquis de mermelada. ¡Eso es increíble! ¡Tenemos que probarlo ya! ¡Emma, empieza! ¡Por supuesto que sí! ¡No puedo usar estos palillos! ¿Cómo se usan? ¡Esto es inútil! ¿Para qué existe el tenedor entonces? ¡Oh, rayos! ¡No funciona! ¡Se me cayó el maqui de la boca! ¡Voy a comerlo con las manos! ¡Delicioso! ¡Lástima que sea tan poco! ¡Eres muy graciosa, amiga! ¡Ahora es mi turno! Voy a mostrarles una clase maestra sobre cómo usar palillos. ¿Lo ves? ¡Soy una profesional en esto! ¡Es tan fácil! ¡Por cierto, los maquis dulces están deliciosos! ¡Saben mucho mejor que los originales! ¡Fantástico! ¡Ahora es el turno de Oscar! ¡Ya puedes comer! ¡Con mucho gusto! ¡Voy a comer cada uno de estos 100 maquis! ¡Chicas, esto es increíble! ¿Por qué nadie me dijo antes que los maquis también pueden ser dulces? Podría comer esto todos los días. Ni siquiera necesito platos ni cubiertos. Comeré todos los maquis con las manos. ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Me encanta este desafío! ¡Me pueden dar más golosinas! ¡Lo siento, pero no les dejaré ni un pedazo! ¡El último será mío! ¡Todo esto es mío! ¡Vaya, creo que me excedí un poco! ¡Estoy muy lleno! Parece que comer 100 maquis fue una mala idea después de todo. ¡No! ¡Estoy...